14 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto a través de sus cuentas de Facebook, organizadores confirmaron que el concierto de Marduk en Monterrey se canceló. Marduk ofrecería un concierto este sábado 13 de octubre en un conocido recinto del barrio antiguo. Desde que se anunció su gira por Latinoamérica, la banda sueca de black metal fue atacado por varios grupos de religiosos que se opusieron a que la agrupación diera sus conciertos. En Colombia una senadora y el concejal de la familia expusieron su repudio contra Marduk, quienes finalmente lograron tocar en la ciudad de Pasto, pero su presentación en Bogotá fue cancelada. Por medio de un comunicado los organizadores informaron que darán o reembolsos en los lugares donde se compraron los boletos. Por su parte, Ice Cream Productions, encargados de llevar a Marduk a la Ciudad de México, informaron que el concierto sigue en pie y que aún hay boletos disponibles. ¡Suscríbete al canal!